Pocas cosas son tan apasionantes en la ciudad de Rosario como el teatro. Hablo de nuestro teatro, el que sale de nuestras entrañas, el que sale de nuestro ser independiente, autogestivo, emergente y con una usina de creatividad, de ingenio, potencial, talento. Si digo todo esto del teatro de la ciudad me estoy quedando corto y una de las obras que reflejan todo lo que acabo de mencionar es como si pasara un tren. Con Jessica Blanco, con gran elenco y parte de ese elenco está aquí con nosotros. La tenemos a Nakarí, gran actriz, que va a dialogar con nosotros acerca de este espectáculo, acerca de esta obra que toca una trama muy sensible. Ya nos va a contar ella cómo está. Muy bienvenida. Hola, muchas gracias. Gracias por estar acá. Antes que nada, bienvenidas. Bienvenidas Somos ECO y gracias sobre todo, Nakarí Pérez Ortega, que la tenemos acá, por seguir generando y seguir haciendo teatro independiente. Sí, en estos momentos es re importante hacer teatro, ir a ver teatro y refugiarse también en el teatro. Tal cual, hay que mantenerse en movimiento, no hay que mantenerse sin esto. Como si pasara un tren. Contame un poco, quiero que cuentes vos en primera persona a toda la gente con qué nos vamos a encontrar acá. Bueno, como si pasara un tren, es una obra que habla de una familia. Son tres personajes que se encuentran. Está por un lado Juan Ignacio, que es un chico especial, entre comillas especial, porque un poco el mensaje de la obra es transmitir que todos somos especiales, que todos tenemos algo para aprender y algo para enseñarle al otro. También está Susana, que es la mamá de Juan Ignacio, una mamá sobreprotectora, autoritaria, que lo cría ella sola, desde un lugar de mucha vulnerabilidad, muchos miedos, inseguridades, pero que se encarga de esta tarea. Y viene Valeria, que es la prima que llega de Buenos Aires a este campo, y una realidad completamente distinta. Tiene ella una visión distinta y aporta, bueno, otra energía a ese vínculo que estaba como... Que ese sería el personaje que vendrías a encarnar vos. Sí, Valeria. Bueno, estás trabajando con Jessica Blanco, estás, bueno, trabajando también con este otro actor que desarrolla la temática que dañe el autismo o a cuestiones de salud mental con suma maestría. ¿Cómo lo llevás a todo esto? ¿Cómo se fueron amalgamando para trabajar juntos? Sí, fue, o sea, desde el primer momento lo abordamos con mucho respeto y con mucho entusiasmo, pero siempre investigando y teniendo cuidado y preguntándonos entre nosotros un montón de cosas. Un poco la idea de la obra también es esa, es hacer preguntas que queden abiertas y no responderlas, pero sí, con mucho compromiso, sobre todo. Ahora, ¿qué interrogantes te quedaron abiertos a dos, Macalí? Y bueno, creo que esto de aprender del otro, de enseñar, de vincularse con el otro para transformar y crecer. Ahí vamos, y todos los sábados de junio se van a estar presentando acá en esta sala, amigos del arte. Contame un poco, son templos paganos, los cines de acá de Rosario, pero también los teatros. Son, como dice Ney Berner y la directora de cines, son como templos paganos. Contame un poco acerca de lo que implica, de las sensaciones que les vibra al estar presentándose particularmente en esta sala. Es mucho orgullo, algo hermoso, la verdad, sí. Es en estos lugares donde entra tal vez poca capacidad, pero a veces es mejor hacer en lugar de una función con 3.000 personas, hacer muchas, muchas con 40. Se genera otra experiencia distinta con el teatro. Sí, tal cual, es otra intimidad, se crea otro mundo y por momentos la gente entra por completo en la historia y parece que estás ahí en la casa viviendo con estos personajes. Ahora, ¿por qué la gente no puede dejar de ir a ver este espectáculo? ¿Por qué la gente no puede dejar de ir a ver una obra como esta? Bueno, yo creo que la gente no puede dejar de venir, primero porque hay que apoyar el teatro local, Rosarino, es re importante. Siempre, siempre. Porque estamos laburando full y bueno, porque es una obra que plantea un crecimiento y un viaje sobre todo. Es una obra que abordamos como si fuera un viaje, que los personajes empiezan de una manera, pero terminan completamente distinto. Así que es hermoso venir a conocer y sumergirse también en esta temática que hay que hablar de salud mental. Sobre todo, sobre todo y con tanta maestría porque es un tema muy, muy delicado. Por eso te voy a preguntar por los desafíos, por los retos. Más allá de tus desafíos individuales como actriz, ¿cuál fue el desafío colectivo al montar esta obra? Y la incluyo también a la directora, asistente de dirección, a la técnica, porque hacer teatro, sobre todo teatro independiente, es un desafío que va más allá de los que se ven en el escenario. Sí, tal cual. El desafío principal es no ofender a nadie en ningún momento y poder transmitir lo que queremos transmitir sin llevarlo a la burla, sin llevarlo al ridículo. No venimos a traer una comedia, sino justamente esto, a traer interrogantes, a sembrar otra cosa. Tal cual, a que el público salga pensando en algo. Claro, sí. Bueno, creo que esas son obras de lo más valioso. ¿Dónde se podría, no digo encorsetar porque es muy caprichoso el corset, pero hacia dónde podría direccionarse la temática hacia la cual se dirige esta obra? Y es un drama. Ahí vamos. Sí, así es un drama. Bueno, pero Jessica Blanco también tiene esa astucia para generar pequeños sesgos de comedia. Sí. O ese es otro tipo de encanto, otro tipo de distensión. Hablando de todo esto también, quiero preguntarte por el orden de lo insólito. ¿Qué fue lo más insólito que les pasó desarrollando esta obra? Lo más insólito, bueno, hay escenas que son graciosas y por ahí nos pasa que nos tentamos en el medio, que no podemos seguir y hay escenas que sí, que tuvimos que hacer un montón de veces para que podamos aflojar y dejar de reírnos. Inclusive, yo pienso, ¿cómo lo recibe el público también? Sí. Más allá de ustedes que ya vienen preparados con la obra, ya vienen montando el espectáculo, tienen ese conocimiento, ¿cómo lo recibe el público? Bueno, estuvimos invitando a llegados a que nos puedan venir a ver y a dar una devolución y la devolución siempre es súper bienvenida y bueno, siempre es para impulsarnos y para seguir haciendo y moviendo. Claro, para seguir diseminando todo lo que tiene que ver con el arte, con toda esta aventura. ¿Cuánto tiempo de preparación tuvo? ¿Cuánto tiempo de ensayo? Y empezamos a leer la obra y adentrarnos en todo esto en diciembre. Así que son unos cinco o seis meses de estar creando. Sí, sí, estar ensayando. Intenso, aparte Jessica Blanco, con lo puntillosa que es. ¿Y cómo te convoca? ¿Es ella la que te convoca? Sí, nosotros veníamos a hacer Cuidado que están los chicos el año anterior y bueno, nos convocó especialmente a Agus, a Agus Rosso y a Vi para esta obra. Así que siempre es un lugar de súper agradecimiento. Sí, aparte, Jessica, es un placer trabajar con ella, todo lo que genera la calidez que pone y el compromiso sobre todo, porque nada de esto se puede llevar a cabo si no hay compromiso. Contanos entonces, Nakari, ¿dónde podemos verlo? ¿Dónde podemos verlo? ¿Cuándo, día, hora, todo? Bueno, los sábados de junio a las 21 horas en Amigos del Arte. Las entradas las pueden sacar por Ticketway, que también van a encontrar el link en el Instagram de Euphoria, que es Euphoria Producciones Ros, Euphoria con PH. Y también los sábados de julio en Sala de la Escalera. Los sábados de julio también van a estar entonces allá en la Sala de la Escalera, qué hermoso lugar ahí de Carlos Romagnoli, también bellísimo. Pero por lo pronto en junio, recordando de dónde? En junio, Amigos del Arte. En Sala Amigos del Arte, bellísima Sala de la Ciudad de Rosario, un trato independiente que tenemos que empezar a recorrer muchísimo más. Muchas gracias por haber venido a Somos Seco, Nacadí Pérez Ortega, estuvo aquí con nosotros, gracias. Gracias a vos, muchas gracias. Y ahí vamos a estar, ahí vamos a estar, bancando el Teatro Independiente de la Ciudad de Rosario, una verdadera usina de talento, creatividad, ingenio, como si pasara un tren todos los sábados de junio, allí en esta Sala, en Amigos del Arte. Y el tren continúa su movimiento y nosotros nos quedamos en este andén con muchísimo más de Somos Seco. Ya volvemos. ¡Gracias!